Música 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 Acá de terminar el encuentro y Sol de Mayo Entonces se gana justamente Hoy en día este tremendo campeonato acá en el sector De Nueva Aurora, vamos a ir con su técnico rápidamente A ver si no En lo que son, en Sevilla justamente Felicitaciones, oiga, nuevo campeonato comunal Y ahora justamente con Sol de Mayo el campeonato acá en Nueva Aurora Ya llegamos tres campeonatos con el El equipo, que nos hubiera fijado Es difícil Los finales, que nos hicimos A celebrar ahora todos los contamos el fiel Felicitaciones de aquí ¿De quién nos acordamos ahora en este minuto? De todos, de todos los amigos, de todos De mi familia, de mi hija, de mi señora que está en la Cancha que me acompaña todas De todos, de mi hija, de mi hermana que está en el cielo Y de todos ellos Vamos a celebrar el profe entonces Vamos, vamos a unirte tanto a la premiación ¿Cuándo lo que es el segundo lugar? Vamos, vamos a unirte tanto a la Vamos, vamos a unirte tanto a la